¡Oh! Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar Déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está Que no le quiten nada, nada más Que esa maya o esa estudiante y el orgullo de allí Guárdame un palmario en amanecer cantando un solzal Quiero una maca, café, la guataca, guárdala de allí Y déjame soñar desde allí Y déjame soñar, déjame soñar Yo quiero oír un jibaro cantar Y le conteste un gallo de madrugal Comer puma rosa, llore las rosas en mi rosal Del norte, del este, del sur y oeste, ponción San Juan Vaya amor no llore, déjame que llore mientras estemos allá Y déjame soñar desde acá Déjame soñar Déjame cantar de gente allí Porque cantar de Borinquen a mí me hace feliz Déjame soñar desde acá, déjame soñar Soñando contigo que aquí yo me encuentro Es la isla a mí me llena de sentimiento Déjame soñar desde acá, déjame soñar Y que me dejen a San Juan como está Así que yo lo quiero encontrar de nuevo Guárdame un palmar y un amanecer Seguiré soñando hasta que te vuelva a ver Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que ese Mayagüe pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es poder pensar Soy tu hijo y nunca lo he de negar Déjame soñar desde acá, déjame soñar Qué bonito es Puerto Rico, mi gigante chico Déjame soñar desde acá, déjame soñar Que no me cambien nada, ya no como está Que no me cambien nada, ya no como está Pero que ese Mayagüe pueblo estudiantil Orgullo siempre de allí No me cambien nada, no me cambien nada Y le digo bien caramba esa base a mi capital No me cambien nada, que no me cambien nada Deja como está, mi fiesta patronal No me cambien nada, y esa mujer borrita No me cambien nada, por siempre todas las demás No me cambien nada, con mis lindas playas Deja como está, y recogiendo café por mi capital Que no me cambien nada, que no me cambien nada ¡Suscríbete al canal!